Los tambores me llaman Te invito a la claridad Los tambores Los tambores nos llaman Los tambores me llaman Con cada latido del corazón del planeta Me acerco más Y las preguntas que quedan sin contestar Se derriten Y las lágrimas que corrían como río africano Ahora se navegan hacia la verdad La temporada de indecisión ha pasado Hoy Los tambores nos llaman Me llaman por un hombre que sale de la profundidad del mar Un mar infinito Es la voz de mis ancestros Me dicen ven Y a ti también te llaman Los tambores nos llaman Me acerco más Música 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 Música